Y estamos con Pato Chayna, como todos los viernes, a quien ya mismo estamos saludando. ¿Qué tal, Pato? Gracias por estar como siempre. Y con Pato queremos también dar cuenta de quién fue un gran periodista, un gran analista político como Mario Weinfeld, que murió, y que ha dejado un legado importantísimo y también muy buenos recuerdos personales y humanos de parte de todos quienes lo conocieron. Pato Chayna es uno de ellos. Lo conocí en la redacción de Página 12, efectivamente, y como periodista, esto que vos señalabas recién, es importante sobre todo por dos motivos. Uno es que siempre incluyó en sus análisis los intereses de los sectores populares. Y ni desde el panfleto, ni desde una cuestión utilitaria, sino desde la razón, desde la razonabilidad de la lectura de la realidad. Y por otro lado, alguien que valoraba muchísimo a lo humano. Entonces fue una gran persona también. Lo vamos a extrañar y hay que recuperar sus enseñanzas, por supuesto. Claro que sí, hombre, también de esta casa, porque los domingos solía ser uno de los panelistas del programa Desiguales, así que también transitando estos pasillos de la TV Pública durante la semana. Nuestras condolencias y nuestro abrazo fuerte para toda su familia, sus seres queridos, compañeros, en función de esta despedida, que no es una despedida, no es una hasta siempre, como decimos. Exactamente. Y una nueva marca, porque estas personas elevan la marca de nuestros trabajos, por ejemplo. El desafío permanente. Siempre hacia arriba. Claro que sí. Pato, bueno, nos ocupamos del tema con el que estaba previsto hoy hablar con vos, y tiene que ver con algo que fue anunciado durante la semana, está relacionado con las retenciones a la industria láctea, un anuncio que ha hecho Sergio Massa en las últimas horas y que involucra de qué manera y cómo impacta en el sector. Y yo voy a hacer una vueltita a esto, pero creo que Mario Weinfeld estaría muy, vería con muy buenos ojos esta noticia, porque es un acuerdo con la industria láctea con el que el gobierno responde a un pedido de la industria que, ante la crisis por la sequía, por los grandes desfasajes de precios, planteó una demanda de soluciones. El gobierno respondió la quita de retenciones, la suspensión de retenciones a los productos lácteos por tres meses, es una de esas soluciones, la otra es un aumento del 20% de las compensaciones al sector, a través de dólar soja, dólar agro, el alimento para los animales se encareció, el gobierno aportó una... Tenemos... Una placa. Exactamente, tenemos una placa, aportó un 20% más en esta cuota, el programa se llama Impulso Tambero, y entrega una compensación por litro de leche a los tambos pequeños y medianos, Silvia, y se extendió, no solo aumentó la cuota, sino que también se extendió hasta fin de año, también por tres meses, y lo que exigió el gobierno a los industriales, la reunión fue el miércoles en la ciudad de Pilar, provincia de Santa Fe, entre los funcionarios de Agricultura, el ministro Massa, y industriales, productores y representantes gremiales de la industria láctea. Es decir, que fue un tripartito, el encuentro tripartito de todos los sectores involucrados. Y de toda la cadena. Y en esa conversación de toda la cadena, el gobierno dijo, otorgamos esto y a cambio ustedes hagan que esta rentabilidad, esta mayor rentabilidad, porque el ingreso que van a tener por la quita de retenciones es importante, más de 7.200 millones de pesos, se distribuya entre los productores primarios, que no quede retenido en la industria, la retención, o sea, el ahorro que significa esa retención. Y por otro lado, que en las góndolas, que también se beneficia el productor. Claro, es decir que los precios quedan absolutamente congelados. Quedan dentro de, exactamente, por tres meses dentro del programa de precios justos. O sea, que pueden tener un pequeño margen, no puede superar el 5%. Claro, la variación mensual. Exactamente. Son más de 10.000 millones de pesos que el Estado de esta manera invierte en la industria, eso era lo que veíamos en la placa. Bienvenido sea, gracias Pato. Pausa, ya volvemos.